Con el atardecer Con dolor dentro de mí Te juro, corazón, que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin fin Me moriré de lastido Culpable no he de ser De que por mí puedas llorar Mejor será para ti Prefiero así que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós mi bien Recuerda que te amé Que siempre te he de amar La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin fin Y en esa cruz sin fin Y en esa cruz sin fin Memoría de lastido Memoría de lastido La barca en que me iré Lleva una cruz sin fin